Hace tiempo oscureció, mira un zombi apareció, ¿qué? Con pocos corazones mi espada se rompió, te quería proteger con mi arco de poder Hay zombis por todas partes, creo que voy a perder mi vida Vi pasar en los ojos de ese ender Estoy casi seguro de que enfrente hay un creeper No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar, de adormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer, que esperas para correr, zombis te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás, diamantes o esmeraldas, el riesgo no compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final, que en mi patria huyamos ya, ya, wow No mimes más, no mimes más No mimes más No mimes más No mimes más, empiezan a disparar y atraviesas mi portal No mimes más No mimes más No mimes más, en la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar No mimes más 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 En la cueva quieres entrar, tu valor te va a matar Y a dormir lo arruinarás No mimes más, no hay nada que puedas hacer Que esperas para correr, zombies te van a comer No mimes más, sé que me lo agradecerás Diamantes o esmeraldas, el riesgo lo compensarás No mimes más, este va a ser nuestro final De mi patio huyamos ya, ya, wow No mimes más No mimes más ¡Eh, espera, no! ¡Eh, espera, no! ¡Eh, espera, no!